Música Para Mauricio Aros, este de primera para el argentino Diego Rivarola Tanto que a los 12 minutos, Deyo mete un centro preciso, Rivarola aparece a su Música 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 A un punto de la U, la Universidad Católica, los dos. Cuando viene el primero para la U, ahí está Diego. Leo de un raro, el centro de aros, el cabezazo, el gole. El Leo de un raro. Otra vez, un poco más para la Universidad de Chile. Y otra vez, tiene que ir. Hoy el Leo rápidamente para la Riva Rola, el cabezazo. El centro del Leo, Riva Rola, la gol. Ahí va a Leo González, González, busca Riva Rola, Riva Rola, gol. Gol, en la renta de la primera operación, Riva Rola, gol. Ellos buscan la Universidad de Chile con Diego Cabrillo, Riva Rola, gol. Riva Rola, Riva Rola, Riva Rola, Ramírez, Riva Rola, gol. La habilitación es para Diego Riva Rola y esta vez, con pierna. La ventaja con esta jugada del brasileño, Arilson, que finita. Y Riva Rola, que le salta muy libre. Bate, limpia, gol, cierra las heridas de Copa Libertadores así. Tranquilamente le le sonó. Barrera, barrera, Riva Rola. Riva Rola, Riva Rola, Mendoza, Arilson, gol. Hay que hacer un Riva Rola para que el 2-0. Ingresa Riva Rola y marca el 3-0 el partido para muchos. Tabarillo. Se contase que Castañeda le había hecho falta. ¿Cómo se va? Los dos equipos con 10. Tiene un gol muy bueno. El 10. Riva Rola otra vez que hace una jugada parecida y desde fuera del área. Riva Rola. Tiene un gol muy bueno. Riva Rola. Tiene un gol muy bueno. Riva Rola otra vez que hace una jugada parecida y desde fuera del área. Riva Rola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.